un poquito agripada pero la lluvia no daña mi fiesta aquí estamos en pie de lucha con este su programa miradas de fe yo feliz de estar cada semana con todos ustedes y de inmediato saludamos a nuestro reverendo padre alexander báez y nuestra compañera evelyn cómo estás muy bien gracias al señor estamos bien aquí ustedes también están muy esportes esto es puro flow que nada más no se trata las hijas del señor tienen que sentirse bien con ellas mismas yo me alegro también y me alegro de que podamos nuevamente llegar a sus hogares con este nuevo programa de miradas de fe este programa que queremos ponerlo también en manos del señor para que sea el que nos dirija que sea el que nos dé una palabra que nos ayude a poder vivir mejor nuestra fe y poder hacer presente también en los lugares donde vivimos que realmente somos cristianos no solamente tenemos un nombre sino que realmente se note a través de nuestras vidas de nuestras acciones así es si tú dices que tú tienes al señor que se te note que se te note que los hijos del señor tienen que ser alegre y hermoso para para la gloria y honra de él muy bien y recordando padre un santo triste es un triste santo así recordando también a los seguidores de inmaculada tv que siguen cada semana miradas de fe bienvenidos ustedes también claro que sí y antes del resumen acostumbrado por nuestro padre estábamos hablando de la resurrección de lo muerto y la vida del mundo futuro vamos a hacer un breve resumen pero primero la bendición padre la bendición claro te damos gracias señor y te bendecimos porque nuevamente nos concedes este programa te pedimos que seas tú que nos ilumines que tu espíritu santo venga en nuestra ayuda y que también prepare el corazón el oído de todos aquellos que nos siguen para que podamos cada día aferrarnos más a ti a través de la iglesia que esta fe que hemos recibido pueda mantenerse firme como tú nos has dicho que las fuerzas del infierno no prevalecerían en la iglesia que también nosotros podamos disfrutar de este ron maravilloso de la firmeza que solamente cristo nos puede dar te lo pedimos por él que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén muy bien ahora sí ahora sí en el programa pasado estábamos hablando acerca de creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna entonces decíamos una de las cosas principales que pasa cuando se separa el alma del cuerpo el momento de la muerte decíamos que hay un juicio existe un juicio particular y un juicio general es ese juicio universal entonces en este primer juicio el alma es juzgada en el mismo lugar donde la persona fallece decíamos que es como una forma digamos didáctica de presentarlo es como si se te pasara una película de toda tu vida y muchas veces esperamos como este juicio de dios en el tribunal pero muchos teólogos dicen que como esto de ver toda tu vida en un instante y uno mismo entonces hace conciencia de que es lo que me toca o sea no tiene el juez que imponerte sino que tú mismo dices si yo merezco esto merezco aquello y entonces ya dios dará la sentencia y también decíamos que el juicio ya universal es al final de los tiempos cuando cristo vuelva la segunda divina de cristo dice san pablo que al toque de la trompeta final los muertos resucitarán incorruptibles los que estén vivos serán transformados entonces habrá un juicio ya no solamente del alma porque en el primer juicio se juzga el alma el cuerpo recuerden se queda acá sino que también el cuerpo es juzgado por eso dice que se levantarán los muertos y no solamente los justos todos nos levantaremos y entonces seremos juzgado porque porque nosotros somos cuerpo pero también tenemos un alma espiritual y cuando nosotros hablamos de la persona como tal yo el padre alexander soy carne tengo un cuerpo corporal pero tengo también un alma espiritual entonces mientras está mi cuerpo separado del alma el juicio es a uno de los dos en el sentido de que se quedó el cuerpo en la tierra se juzga mi alma pero en el final de los tiempos se vuelve a levantar mi cuerpo con mi alma se juntarán nuevamente y ahí ya será el juicio definitivo y de ahí pasaré o al cielo ya la vida eterna el paraíso que dios me ha prometido o a la condena eterna que es el infierno que sería ya la separación de dios porque decíamos que el alma recuerden esto que este detalle es muy importante el alma no muere el alma una vez que comienza a existir ya existirá para siempre o sea es inmortal y porque yo digo que esto debemos tenerlo muy en cuenta porque si nosotros dimensionamos esto decir oye yo me pasaré toda la eternidad toda mi existencia unida a dios que felicidad pero si yo digo me pasaré toda mi existencia separado de dios entonces sí que será digamos toda la eternidad en sufrimiento no habrá gozo no habrá digamos este deseo este anhelo de compartir con los demás porque viviremos una vida digamos el pecado lleva al egoísmo vivir para nosotros mismos y entonces en la eternidad también estaremos así estaremos sumergidos en nuestra soledad o quizá compartiendo con otros pero ya sin alegría es como que tú dices yo tengo un trabajo imagínese la vida de los esclavos anteriormente tengo un trabajo me esfuerzo por hacerlo bien pero no me pagan no hay remuneración por ese trabajo entonces que ganas tendré yo trabajar así será también esta vida separada de dios no hay un aliciente para seguir viviendo y el problema es que no vas a morir aunque lo desees y habrá condena interna de verdad hay condena eterna y porque se puede condenar una persona eternamente sobre todo cuando una persona rechaza a dios y también cuando hay cuando blasfeman contra el espíritu santo exactamente es que parte de ese rechazo a dios justamente la blasfemia contra el espíritu santo es como atribuir las cosas de dios que son propias de dios al demonio o sea como decir quítate dios del medio esto es obra del demonio y yo prefiero estar con el demonio te das cuenta entonces una persona puede cometer muchos actos malos pecados muy graves pero dice el señor todo pecado será perdonado si hay un verdadero arrepentimiento claro está menos la blasfemia contra el espíritu santo entonces rechazar a dios rechazarlo decir es que a mí no me interesa dios oye te vas a condenar no me interesa dios como los ateos no me interesa dios entonces tú rechazas a dios y eres tú mismo que estás condenándote porque tú mismo es el que rechaza esa vida que dios te está ofreciendo padre jevelin y aquellos que tienen que le rinden rito al demonio y que hay iglesias claro si no hay un verdadero arrepentimiento también se van a la condena claro porque imagínate tú si yo en vez de darle gloria a dios y servirle a dios le estoy dando gloria y sirviendo al demonio con quien me voy a quedar al final no me puedo no voy a quedar con dios yo le estoy sirviendo y le estoy dando gloria al demonio con él estaré por eso hay un texto que es muy importante que lo vamos también a tocar acerca de esto porque muchos dicen lo que tú acabas de mencionar realmente existe la condenación eterna pues sí existe la condenación eterna dice el señor que habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia pero la misericordia triunfa sobre el juicio o sea que aunque tú quizá no fuiste muy misericordioso siempre la misericordia de dios está por encima de nosotros pero una vez que yo rechazo esa misericordia de dios entonces ya dios no puede hacer nada porque dios nos deja libres somos personas libres entonces puede estar este rechazo a dios y entonces ahí viene mi condena otra cosa es cuando una persona muere que pasa con el alma de esta persona esta persona en algunos de los comentarios que hemos hecho puede saber las cosas que están sucediendo en la tierra puede esta persona que ya está en el purgatorio o en el cielo intercede por mí que yo estoy en la tierra la separación de la de las personas de este mundo o sea ya tú no tienes nada que ver con este mundo con usted vas de acá pero pero pensamos sí que dios de forma particular y por pura misericordia justamente puede que dé a entender a alguien lo que sucede en la tierra por ejemplo imagínense que mi abuelo falleció hace años mi abuelo está en el cielo no sabe nada de mí por decir no y de repente muere una persona que me conoce un amigo un compañero va al cielo y de repente quizás se encuentra con mi abuelo y mi abuelo oye qué pasa con el santo de la tierra mira al santo de el sacerdote y esto y lo que bueno y se alegrará o de alguna forma dios quizás le hace entender pero la verdad es que nosotros creemos en que existe la comunión de los santos fíjense ustedes que eso no lo tocamos en el credo ahí les pido perdón porque no lo tocamos porque en el credo decimos que creemos en la comunión de los santos y qué significa la comunión de los santos que existe la iglesia de tres formas la iglesia peregrina en la tierra que somos nosotros la iglesia purgante que son los que están ya en el purgatorio y la iglesia triunfante que son los que ya están en el cielo y esa comunión ese vínculo no se rompe porque somos miembros de un único cuerpo qué significa eso que yo puedo rezar por los difuntos y que a la vez los santos pueden interceder por mí que estoy todavía en la tierra entonces las personas que están en el purgatorio por eso es tan importante que nosotros oremos por los difuntos porque muchas veces la gente dice se murió fulano está en el cielo no sabemos los únicos que podemos decir que están en el cielo son aquellos que la iglesia ha declarado santos aquellos que no son declarados santos no sabemos si están en el cielo uno dice por la vida que llevó una persona muy buena entonces dice bueno fulano tal debe estar en el cielo pero no lo sabemos a certeza y por eso tenemos que orar por todos los difuntos porque no sabemos realmente cuál es su situación real bueno yo vi un testimonio de una persona que se ve arrepentido y esa persona fue quemada o sea se quemó porque iba saliendo de una actividad y un tendido eléctrico cayó estaba lloviendo hizo contacto hizo tierra con la cadena que ya tenía y ella prácticamente murió entonces sí ya le habían dado por muerta y todo y clínicamente también le habían dado por muerta pero qué pasa ella cuenta en su relato que el señor le permitió pasar por el purgatorio y ahí ella bebió vio personas que ya habían muerto que estaban ahí que le pedían ayuda a ella de hecho hay muchos testimonios y no muy famosos de una señora apellido polo me parece que ya cuenta así que tuvo una experiencia así y que después volvió a la vida pero son experiencias particulares pero si hay que tener presente esto que cuando morimos existen estos tres estados y que la iglesia se mantiene en comunión porque somos un solo cuerpo tanto los que ya están en el cielo como los que están en el purgatorio tienen una conexión porque podemos interceder unos por otros con lo que están vivos también aquí en la tierra y demás ahora los que están en el infierno ya por ellos no se puede hacer nada la persona que está condenada ya no podemos hacer nada por ella como no sabemos quién se condenó claro está seguimos orando por todas las personas y si está condenada pues esa oración igual me va a valer a mí porque hice una oración por un difunto o le va a ayudar a otro porque dios ve la intención del corazón que eso le importa padre nos debemos a una pausa pero tras la pausa yo quiero una aclaración le voy a dejar una pregunta al aire y es que muchas personas incluso creyentes que lo he escuchado de creyentes dicen que ya nosotros estamos salvos que no tenemos que pagar ninguna condena porque el señor murió por nosotros en la cruz y entonces nos redimió nuestros pecados que nosotros por herencia ya somos salvos o por ese sacrificio eso luego de esa pausa es que no se muevan continuamos y Gracias por ver el video Gracias por la sintonía en su programa Miradas de Fe Ya terminamos de escuchar el resumen de lo que fue el tema de la resurrección del Señor Aún vamos a continuar con el tema correspondiente a esta semana Sobre el sacramento de la Eucaristía Pero antes hay una pregunta que antes de ir a comercial Jackie quiere que sea aclarada para todos ustedes en casa y también para nosotros aquí en el estudio Hay un texto de las Sagradas Escrituras que nos ilumina mucho Existe el infierno, existe la condenación eterna ¿Qué pasa realmente? Dios es tan misericordioso que al final Aunque hayamos pecado ya nuestras culpas están todas pagadas por la muerte y resurrección de Cristo Ciertamente Jesucristo resucitó y murió fue por nuestros pecados, por nuestra salvación Él reconcilió consigo todas las cosas, dice la palabra Pero debemos tener presente algo, que Dios no violenta nuestra libertad En un momento, un programa hace mucho tiempo, yo decía Es como que ahora digan, se inventó la vacuna contra el SIDA Sería una alegría para la mayoría de la gente, ¿no? Qué bueno Y tú conoces a alguna persona que tiene el VIH Y tú le comentas, mira fulano, ya inventaron la cura para el SIDA Y esta persona se alegra muchísimo Oye, qué bueno, qué alegría Gracias a Dios yo puedo salvarme ya con esta vacuna Y estuvo todo muy bien Pero falta una cosa Que él tiene que ir a ponerse la vacuna Si no se pone la vacuna, aunque la vacuna exista No se va a curar del VIH Eso mismo pasa con nuestra salvación Ciertamente, Cristo pagó por nosotros Ahora, yo tengo que aceptar ese precio que Cristo pagó por mí ¿Y cómo se hace eso? Justamente siguiendo al Señor Es como uno, yo decía en un momento, ahora me río Porque poníamos ese ejemplo De una persona que está en la cárcel Lo condenaron a cinco años de cárcel A menos que pague, por decir, diez millones de pesos La persona no tiene este dinero Y resulta que un día va a su abogado y le dice Mira, ya quedas libre porque pagaron la fianza Y esta persona se alegra muchísimo Oye, qué alegría ¿Y quién fue que pagó la fianza? Pregunta Fue tu suegro Y resulta que esta persona no quiere saber del suegro Y entonces dice Oye, ¿sabes qué? Si fue mi suegro que la pagó ¿Y que sigo preso? Yo mejor me quedo aquí No me importa poder irme aquí en la cárcel Pero yo de ese Señor no acepto ningún saludo Entonces, esta persona le habían pagado la deuda Le habían pagado la fianza Y él, por la persona que fue que se la pagó Por orgullo Digo, no Bueno, te quedaste preso Te quedaste en la cárcel Eso pasa con nosotros también Cristo pagó Pero yo tengo que tomar Asumir también Este pago De la sangre de Cristo Porque está bien que Cristo pagó Y ahora yo vivo como me dé la gana ¿Qué me importa a mí? Mi Cristo no importa a mí, Dios Vivo una vida de pecado y todo lo demás Bueno, ese precio que pagó Cristo por ti Al final, hermano mío Tú no hiciste nada Así que te vas a condenar Si tú rechaces a Dios Exactamente Entonces, vamos a leer un texto Tomado del libro del Apocalipsis Vamos a leer del capítulo 20 Del versículo 10 Y vamos a leer parte del 21 también Entonces dice Y el diablo, su seductor Fue arrojado al lago de fuego y azufre Donde están también la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Luego vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado sobre él El cielo y la tierra huyeron de su presencia Sin dejar rastro Y vi a los muertos grandes y pequeños De pie delante del trono Fueron abiertos unos libros Y luego se abrió otro libro Que es el de la vida Y los muertos fueron juzgados Según lo escrito en el libro En los libros Conforme a sus obras Y el mar devolvió los muertos que guardaba La muerte y el Hades Devolvieron los muertos que guardaban Y cada uno fue juzgado Según sus obras La muerte y el Hades Fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego Es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue arrojado al lago de fuego Luego vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra desaparecieron Y el mar no existe ya Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que bajaba del cielo de junto a Dios Engalanada como una novia Ataviada para su esposo Y oí una fuerte voz Que decía desde el trono Esta es la morada de Dios Con los hombres Pondrá su morada entre ellos Y ellos serán su pueblo Y él, Dios con ellos Será su Dios Y enjugará toda lágrima de sus ojos Y no habrá ya muerte Ni habrá llanto Ni gritos Ni fatiga Porque el mundo viejo Ha pasado Entonces dijo El que está sentado en el trono Mira Que hago un mundo nuevo Y añadió Escribe Que estas son palabras Ciertas Y verdaderas Y me dijo Y me dijo también Hecho está Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Al que tenga sed Yo le daré Del manantial Del agua De la vida Gratis Esta será La herencia Del vencedor Yo seré Dios Para él Y él será Hijo para mí Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Los asesinos Los impuros Los hechiceros Los idólatras Y todos los embusteros Tendrán su parte En el lago que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Palabra de Dios Apocalipsis Capítulo 20 Del 10 Hasta el 21 Versículo 8 Entonces Yo creo que queda claro Sí Muy claro Está hablando aquí De la condena eterna Recuerden Que había un juicio Particular Que es el que se hace En el momento de la muerte Y un juicio Universal Que es en la segunda Venida de Cristo Que no solamente Será juzgada El alma Sino también El cuerpo Porque todos Resucitarán Para ser juzgados Unos resucitarán Para una vida eterna Y otros para una muerte Eterna Cuando hablamos De muerte eterna Por eso yo En cierto sentido Decía bueno Significa que cuando Uno se resucite Es juzgado El que obró mal Morirá Ya no existirá Más para siempre Pero no Resulta que Siempre existirá Porque recuerden Que el alma Va a permanecer Y que es muy específico De donde dice Lo que estarán En el lago de fuego Lo especifica Claro Él dice Los idólatras Los hechiceros Los embusteros O sea Todo el que está En pecado mortal Pecados graves Y dice que también Estará la bestia Estará el falso profeta Y el diablo Una vida infeliz Es decir Es decir que en el infierno Va a estar El diablo Y todos los que Han secuaces Y todos sus secuaces Todos los que Seguidores Todos los seguidores Así que Es palabra de Dios Claro No el padre Alessandro Es palabra de Dios Para que Nos revisemos Nuestra vida Que estamos llevando Que estamos viviendo Porque no somos eternos Hay un detalle Hay un detalle Que dice Cuando habla De los condenados Habla del fuego eterno Y cuando habla De los justos Dice que le dará El agua De la vida Fíjense ustedes La diferencia El agua Signo de vida El agua Refresca El agua Purifica Limpia Pero el fuego Que hace El fuego consume Te quema Imagínense una persona Cuando se quema Es dolorosísimo O sea a mi no me gustaría Pasar por esto Porque uno se hace Una quemadura pequeña Y es terrible Imagínense que se queme Todo tu cuerpo Y ahora no estamos hablando De un cuerpo material Estamos hablando ya De tu alma Y de ese cuerpo Que has resucitado O sea que permanentemente Va a estar Exactamente En tormento O sea no es un fuego Físicamente Si no Ese fuego significa Ese tormento Ese dolor Por la separación De Dios O sea en definitiva Una vida infeliz Porque lo que nos hace felices Es estar con Dios Por eso dice San Agustín Que hemos sido creados Por Dios Y para Dios Por eso nuestro corazón Donde encuentra Sosiego Descanso Encuentra ese sosiego Ese descanso En Dios Pero también dice San Agustín El que te creó Sin ti No puede salvarte Sin ti Por eso nosotros recuerden Somos libres De acoger O de rechazar La salvación De Dios Gracias Señores no me quisiera Yo ver en ese momento Dios nos libre Vamos a confesar Como dice La gente común Vamos a prepararnos Señor Para no tener que Vivir esa condena Dios nos libre Vamos ahora A una breve pausa Y al regreso Continuamos con todos ustedes Todos ustedes Y este hermoso tema Gracias Gracias por continuar Con nosotros Aquí ya realmente Vamos a entrar Al tema padre Correspondiente Lo que sucede Que este tema De la resurrección La vida eterna Lo que van a heredar Estar en el cielo En el purgatorio Y en el infierno Señores Hay que dejarlo bien claro Padre Pero realmente Vamos a iniciar Con el tema Correspondiente El sacramento De la eucaristía Eso es importantísimo Saber de que Nosotros vivimos Nos movemos Y existimos Por el Señor Jesucristo Ha hecho una promesa A sus apóstoles Dice Cuando iba a ascender Al cielo Estaban tristes Porque se iba Pero les dice Dos cosas importantes Primero Dice que Él no los va a dejar solos Que les va a enviar El Espíritu Santo Pero también les dice Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y una de las formas Como Cristo está Entre nosotros Es justamente A través del sacramento De la eucaristía Existen muchas formas Donde Cristo Podemos decirlo Está presente Está presente en su palabra Está presente en la liturgia En los signos Pero en este sacramento Está de forma tangible O sea Palpable Real Alma Cuerpo Cuerpo Divinidad Ahí está Cristo Completo O sea Es un misterio Que realmente Humanamente No podríamos Prender Se ha buscado Muchísimas formas De explicar esto La filosofía Tiene algunas formas También de explicarlo Por ejemplo Cuando hablamos De la transustanciación Porque muchos Pueden decir Bueno Pero yo sigo viendo Ahí pan Y sigo viendo vino Y yo veo Que no cambia de color No cambia La forma No cambia El sabor Entonces Como tú me dices Que ahora ya no es pan Sino que es cuerpo de Cristo Y sangre Imagínense ustedes Que el Señor En el momento De la consagración El pan Se convirtiera En un pedazo De carne Así sangrante O sea No se lo comería Nadie Entonces el Señor Conoce nuestra psicología Entonces ¿Qué es lo que cambia Realmente? Cambia La sustancia ¿Y qué es la sustancia? Lo que hace Que una cosa Sea eso Y no otra cosa Yo un momento decía Nos reíamos un poco Acerca de que Que hace que un perro Sea perro Yo siempre digo A los niños En la catequesis Y comienzan a decirte Las características De un perro Que ladre Que tenga orejas Cuatro patas Rabo Entonces yo les digo Bueno y si le cortamos El rabo Deja de ser perro No Si le cortamos Una pata Deja de ser perro No Entonces ¿Qué es lo que hace Que sea perro? Siempre digo Es la perreidad Esa es la sustancia Del perro Dígame La perreidad Ay, ay, ay Estoy esperando Otro concepto No La perreidad Y ahí los gatos La gata y la La gata ¿Qué es lo que hace Que nosotros seamos Lo que somos? Somos seres humanos La humanidad La humanidad Una persona Que razonamos Exactamente No la define Que tenga dos brazos Dos piernas Una persona puede quedar Digo a veces razonamos Puede ser que tuvo un accidente Y le cortaron una pierna O que nazca sin un miembro Una persona dice Bueno, que razone Pero una persona Que está en coma No deja de ser un humano Aunque no pueda Manifestar al exterior Lo que está pensando Lo que siente Entonces Pero su humanidad Sí que permanece Su humanidad Sí que permanece su humanidad Y eso mismo pasa también Con las especies eucarísticas Está en lo que llamamos En filosofía El accidente La forma Ah, que el pan es redondo Que es blanco Que es finito Esa es la forma El accidente Y lo que está de fondo Lo que hace que eso sea El pan Y no otra cosa Es su sustancia Entonces ¿Qué es lo que cambia La transustanciación? Justamente lo dice la palabra La sustancia Deja de tener sustancia De pan Aunque el accidente Quede igual La forma queda igual Sigue siendo La forma de pan Pero su ser Es ya Cuerpo de Cristo No es pan Igual sucede también Con el vino Entonces Digamos La forma de explicarlo A través de la filosofía Cómo se transforma El pan y el vino En el cuerpo Y en la sangre de Cristo Recuerden que está La acción del Espíritu Santo Y que hay una cosa Muy importante Que la dice El ángel Gabriel La Virgen María Para Dios Nada es imposible Entonces Él puede transformar El pan y el vino En el cuerpo Y en la sangre de Cristo Este es el El alimento De la vida eterna El alimento De la vida eterna Recuerden que la comunión Significa común unión Hacerme uno Con Cristo Y para eso Vamos a tomar un texto Que nos va a ayudar muchísimo Acerca de la Eucaristía Fíjense que estamos Dando solamente Unas pinceladas Porque esto es muy profundo Pero vamos a ver Lo que nos dice San Juan En el capítulo sexto De San Juan Que es el famoso discurso Del pan de vida Vamos a irlo viendo así Un poquito por detalle Un poquito largo Dice San Juan El evangelio El evangelio de San Juan El capítulo sexto De San Juan A partir de En ese capítulo sexto Aparece la multiplicación De los panes Pero después Tiene todo un trasfondo Eucarístico Que vamos a ver Dice Después de esto Se fue Jesús A la otra ribera Del mar de Galilea El de Tiberiades Y mucha gente Le seguía Porque veían las señales Que realizaba En los enfermos Subió Jesús al monte Y se sentó allí En compañía De sus discípulos Estaba próxima La pascua La fiesta De los judíos Al levantar Jesús Los ojos Y ver que Venía hacia él Mucha gente Dice a Felipe ¿Dónde vamos a comprar Panes Para que coman estos? Se lo decía Para probarle Porque él sabía Lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios De pan No bastan Para que cada uno Tome un poco Le dice uno De sus discípulos Andrés El hermano De Simón Pedro Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos peces ¿Pero qué es eso Para tantos? Dijo Jesús Hagan que se recueste La gente Había en el lugar Mucha hierba Se recostaron Pues los hombres En número De unos cinco mil Tomó entonces Jesús los panes Y después de dar las gracias Los repartió Entre los que estaban Recostados Y lo mismo Los peces Y todo lo que hicieron Cuando se saciaron Dice a sus discípulos Recojan los trozos Que sobran Para que nada se pierda Los recogieron pues Y llenaron doce canastos Con los trozos De los cinco panes De cebada Que sobraron A los que habían comido Al ver la gente La señal Que había realizado Decía Este es verdaderamente El profeta Que iba a venir Al mundo Dándose cuenta A Jesús De que intentaban Venir a tomarle Por la fuerza Para hacerle rey Huyó de nuevo Al monte El solo Al atardecer Bajaron sus discípulos A la orilla del mar Y subieron a una barca Se dirigían Al otro lado del mar A Cafarnaum Había ya oscurecido Y Jesús todavía No había venido Donde ellos Soplaba un fuerte viento Y el mar comenzó A increparse Cuando habían remado Unos cinco O treinta estadios Ven a Jesús Caminar sobre el agua Y se acerca a la barca Y tuvieron miedo Pero él les dijo Soy yo No tengáis miedo Quisieron recogerle En la barca Pero enseguida La barca Tocó tierra En el lugar Donde se dirigían Al día siguiente La gente Que se había quedado Al otro lado del mar Vio que había Que allí No estaba Jesús Sino más que una barca Y Jesús Había montado En la barca Con sus discípulos Y que Jesús No había montado En la barca Con sus discípulos Sino que los discípulos Se habían marchado solos Pero llegaron Barcas de Tiberias De cerca del lugar Donde habían comido pan Cuando la gente Vio que Jesús No estaba allí Ni tampoco Sus discípulos Subieron a las barcas Y fueron a Cafarraún En busca de Jesús Al encontrarle La orilla del mar Le dijeron Rabí ¿Cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió En verdad En verdad Les digo Ustedes me buscan No porque han visto señales Sino porque han comido De los panes Y se han saciado Obren Por el alimento Obren No por el alimento Perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que les dará El Hijo del Hombre Porque este Es a quien El Padre Dios Ha marcado Con su sello Ellos dijeron ¿Qué hemos de hacer Para qué obras ¿Qué hemos de hacer Para obrar Las obras de Dios? Jesús les respondió La obra de Dios Es que crean En aquel En quien Él ha enviado Ellos entonces Le dijeron ¿Qué señal haces Para que viéndola Creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Según está escrito Pan del cielo Les dio a comer Jesús les respondió En verdad En verdad Les digo No fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Es mi Padre El que les da El verdadero pan Del cielo Porque el pan De Dios Es el que baja Del cielo Y da la vida Al mundo Vamos a detenernos Ahí Continuamos Vamos a detenernos Ahí Aquí vemos Lo primero La multiplicación De los panes Jesús da de comer A una gran multitud Con cinco panes Y dos peces Da de comer A más de cinco mil hombres Sin contar mujeres Y niños Luego está La gente Que está saciada Se queda contenta Le quieren hacer rey Encuentran a Jesús Y Jesús les dice No me buscan Por las señales Sino porque Se han hartado de pan Trabajen No por el pan Que parece Sino por aquel Que da el Padre Que es el pan De vida eterna ¿Y cuál es Es el pan De vida eterna? No el que comieron Sus padres En el desierto Y murieron El maná Sino que el pan Que le da el Padre Es el que baja del cielo Y él se presenta Como el pan De vida eterna Entonces La eucaristía Alimento perecedero Y alimento Que da vida eterna Nosotros comemos Todos los días El alimento material Para el sustento De nuestro cuerpo Pero necesitamos También un alimento Espiritual Y este alimento Espiritual Dice Jesucristo Que es el pan Que va el Padre No como el que comieron En el desierto Porque comieron De ese pan En el desierto Y murieron Fíjense ustedes Los israelitas Comieron el maná En el desierto Y se murieron Porque no había maná Padre Maná No hay manera Maná Sí Significa ¿Qué es esto? Maná Porque ellos no sabían Entonces como no sabían ¿Qué es esto? Por eso se les quedó El nombre de Maná Entonces Jesús lo que les dice Ustedes pueden comer Todo lo que quieran Pero en definitiva Se van a morir Hay un pan Que es distinto Que es un pan Que da vida eterna Y ese pan Lo da Dios Los cristianos Sabemos Que tenemos que trabajar Cada día Por el sustento material El pan material ¿Verdad? Pero también está El pan espiritual Que es la Eucaristía Si el cristiano Deja de alimentarse De la Eucaristía Muere ¿Por qué? Porque el espíritu No se está alimentando Se está alimentando Solamente el cuerpo Y vamos a profundizar Un poco más Y vamos a seguir Con este texto Luego de la pausa Que ya están haciendo Seña por ahí Así es Después de esa pausa Seguimos con ese tema Tan interesante Como es El sacramento De la Eucaristía Ustedes nos mueren Ya aquí en el último bloque De nuestro programa Correspondiente al día de hoy Y estamos conversando Sobre el sacramento El misterio De la Eucaristía Padre Eso Nos quedamos Con este texto De San Juan Recuerden El capítulo sexto Vamos a continuar En el capítulo sexto Versículo treinta y dos Dice Jesús les respondió En verdad En verdad Les digo No fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Es mi padre El que les da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre De ese pan Les dijo Jesús Yo soy El pan de la vida El que venga a mí No tendrá hambre Y el que crea en mí No tendrá sed jamás Pero ya se lo he dicho Me han visto Y no creen Todo lo que me da el Padre Vendrá a mí Y al que venga a mí No lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad De aquel que me ha enviado Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que no pierda nada De lo que él me ha dado Sino que lo resucite En el último día Porque esta es la voluntad De mi Padre Que todo el que vea al Hijo Y crea en él Tenga vida eterna Y que yo lo resucite El último día Los judíos murmuraban de él Porque había dicho Yo soy el pan Que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre y madre Conocemos? ¿Cómo puede decir ahora Que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí Si el Padre Que me ha enviado No lo atrae Y yo les resucitaré El último día Está escrito en los profetas Serán todos enseñados por Dios Todo el que escucha al Padre Y aprende viene a mí No es que alguien Haya visto al Padre Sino aquel Que ha venido de Dios Ese ha visto al Padre En verdad En verdad les digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan Que baja del cielo Si uno come de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo le voy a dar Es mi carne Por la vida del mundo Aquí vamos a hacer Otra paradita Primero El es el pan vivo Que baja del cielo Los padres Comieron el maná En el desierto Y murieron El que coma de este pan Tendrá vida eterna Y dice Voy a leer nuevamente Este versículo Yo soy el pan Esto es mi carne Esto es mi carne De hecho Los expertos En sagrada escritura Dicen que el verbo No es comer No es el que come mi carne Sino masticar El que no mastica Mi carne No tiene vida eterna O sea que tiene traducción Exactamente O sea que está Haciendo énfasis En que es comer O sea Masticar Engullir No como dicen algunos No lo que pasa Es que él está hablando De forma figurada Es que ya la palabra de Dios Es el pan que da vida Por eso no es la Eucaristía No, no, no Aquí él está hablando Específicamente El que no come mi carne Hablando de su carne Entonces vamos a ver La reacción De los judíos Dice Cristo Discutían entre sí Los judíos Y decían ¿Cómo puede éste Darnos a comer su carne? Jesús les dijo En verdad En verdad Les digo Si no comen la carne Del hijo del hombre Y no beben su sangre No tienen vida En ustedes Padre repita el versículo Y Sí Dice Estamos en el capítulo sexto Del versículo 51 Al versículo 53 Hacemos énfasis En esos versículos De San Juan De San Juan Vangelio de San Juan Recuerden En verdad En verdad Les digo Si no comen la carne Del hijo del hombre Y no beben su sangre No tienen vida En ustedes Está hablando de comer Y de beber Carne y sangre Refiriéndose a su cuerpo Y para que no haya dudas Vamos a ver la reacción Dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré El último día Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Lo mismo que el padre Que vive Me ha enviado Y yo vivo por el padre También el que me coma Vivirá por mí Este es el pan Bajado del cielo No como el que comieron Sus padres Y murieron El que coma este pan Vivirá para siempre Esto lo dijo Enseñando en la sinagoga De Cafarnaún Muchos de sus discípulos Al oír Le dijeron Es duro Este lenguaje Quien puede escucharlo Pero sabiendo Jesús en su interior Que sus discípulos Murmuraban por esto Les dijo Esto Les escandaliza Y cuando vean Al hijo del hombre Subir donde estaba antes El espíritu Es el que da vida La carne No sirve para nada Las palabras Que les he dicho Son espíritu Y son vida Aquí hace una diferencia Habla de su cuerpo Su carne Su sangre Y habla de su palabra Se hace una diferencia Porque como decía yo Anteriormente Muchos Sobre todo protestantes Dicen no Es que la comida El pan Es la palabra de Dios Si pero Cristo Está especificando Una cosa es el cuerpo Y la sangre Y otra cosa es su palabra Para que lo tengamos claro Dice Pero hay entre ustedes Algunos que no creen Porque Jesús sabía Desde el principio Quien eran los que no creían Y quien era el que lo iba a entregar Y decía Por esto Les he dicho Que nadie puede venir a mí Si no se lo concede el padre Desde entonces Muchos de sus discípulos Se volvieron atrás Y ya no andaban con él Fíjense ustedes Es duro este lenguaje Muy fuerte Difícil Cristo está hablando De comer su carne Para nosotros Nos resulta fuerte Pero pónganse ustedes En el caso de los judíos Que tenían prohibición De comer sangre Por eso se retiraron muchos Exactamente O sea Más allá De decir Ven acá Pero este cree Que somos aquí Antropófagos Que vamos a comer carne humana O sea Vámonos al contexto judío Que más allá De comer carne humana Está el tema De la prohibición De la sangre Exacto Entonces Para que se usaba la sangre La sangre En los rituales judíos Se usaba para purificar Que quiere decir Yo hacía un pacto Con Dios Y usaba la sangre Dice que Moisés Rociaba al pueblo Con la sangre Signo de este pacto Y la sangre Se ofrecía a Dios Por eso El animal Cuando se mataba No se podía Consumir su sangre Ni tampoco El cebo Eso le pertenecía A Dios Eso era quemado Entonces Eso es pertenencia De Dios Es como decir Esta vida Que es de Dios Yo se la devuelvo a Dios Yo me quedo solamente Con esta parte Que me va a ayudar Para seguir viviendo Pero la vida Que pensaban ellos Que la sangre Era la vida Era como el alma Pensaban que el alma Era material Pero Cristo está diciendo Oye Yo estoy entregando Mi vida Estoy entregando Mi cuerpo Por ustedes Y si quieren estar En comunión Yo decía anteriormente Comunión significa Común unión Hacerme uno con El otro Dice San Pablo Teniendo los mismos Sentimientos de Jesús Cuando nosotros Hacemos un paréntesis Cuando nosotros Recibimos La Eucaristía Nos hacemos Uno con Cristo Y es lamentable Yo en estos días Comentando El evangelio De la mujer Que tenía flujo De sangre Dice Que se acercó Entre la multitud Que le apretujaba Y le tocó La orla del manto Y él pregunta ¿Quién me ha tocado? En esa multitud Y en toda la multitud Que le apretujaba Porque esa mujer Le tocó diferente Y eso pasa Con la Eucaristía Muchísimos A la Eucaristía Comulgamos Y resulta que En unos No hace efecto La Eucaristía ¿Por qué? Porque no están creyendo Lo que están consumiendo Porque no asumen Esa comunión Porque tú Comulgar Significa Hacerte uno Con Cristo Tener los sentimientos De Cristo Actuar como Cristo Y a eso Que nos debe llevar La fe En la Eucaristía Y respetar Esa comunión Padre Ustedes saben Que muchas personas Comulgan Y ya en ratito Comen Y toman Cerveza Porque ya la misa Fue como tarde Y entonces se junta Con la familia Bueno de hecho Yo sé que ya No queda tiempo Quizás eso Lo vamos a tener que discutir En el próximo programa Pero de hecho El mandato de la iglesia Es antes de O sea Antes de recibir La comunión Debe haber por lo menos Una hora De año Ahora después de la comunión Ya desde las primeras comunidades Las comunidades primitivas Cristianas Después de recibir La Eucaristía Celebraban Un Lo que le llamaban El agape Que era una comida Por eso San Pablo dice Algunos vienen aquí A comer Y a beber Y a emborracharse Y entonces Al otro humillarlo Trayendo grandes banquetes Y el pobre No puede traer casi nada Dice no Si usted lo que quiere comer Come en su casa primero Y después venga la Eucaristía O sea que no es que está mal Comer después de la Eucaristía No pero permanecer un tiempo Al menos en el catecismo Como respeto Como respeto Uno también te da cuenta Pero lo que manda la iglesia Realmente es antes de Antes de Es esa preparación Esa preparación Para recibir Y recordar también Sabemos que ya tenemos que ir Y es mucho Todavía lo que tenemos Que seguir aprendiendo Sobre el sacramento De la Eucaristía Es que la Eucaristía Va de la mano Con el sacramento De la reconciliación Exactamente Porque yo no voy a recibirte Señor Cuando yo sé que tengo Algo que no es de tu agrado Entonces sería bueno Limpiar ese espacio Para donde vamos A recibirlo Para recibir al Señor Y de verdad que sí Que se siente la presencia Del Señor Cuando tú comulgas Y te hace uno En Él Pero todo padre Es cuestión de fe Si no hay fe Lamentablemente Por más cuerpo de Cristo Que reciba Y no valores Ese sacramento De la comunión Pues no vale la pena Este tema fue Muy interesante Y creo que en otra oportunidad Vamos a continuar En el próximo programa Vamos a continuar Así es que gracias De verdad Por haber estado Con nosotros Hasta el final Dios les bendiga mucho El Padre nos va a dar Una bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Pueden quedar en paz Demos gracias a Dios Cuídense mucho Amén